Buenas, hoy estoy muy vuelvo a Warcraft para hablaros de otro addon que es el Gladius, el Gladius es un addon que está pensado sólo para arenas, ya sea de 2, de 3 o de 5, así de paso veis todos los addons que tengo instalados, por aquí hay alguno que no lo uso mucho, lo instalé para grabar y enseñarlo y ya no lo vuelto a utilizar, nada, vamos a entrar adentro, una vez instalado, si no estáis instalados o buscarlos para versiones viejas o de dónde descargarlos, en la descripción del vídeo os dejaré un enlace a un vídeo donde lo explico, bueno, una vez instalado el addon y entremos, nos saldrá esto que es un desastre, que en el medio, algo me pone aquí arriba, clic y mover, así, luego soltamos, lo dejamos donde queremos y ya está, aquí ya nada más entrar nos salen las opciones que tiene Gladius en el chat, ahora lo primero que vamos a hacer es, si vamos a jugar arenas de 2 contra 2, vamos a hacer el test que sea para 2 contra 2, que para eso tenemos que escribir para Gladius espacio test 2, lo volvemos a poner y ya está, no se puede ser leído la pieza un poco, vale, yo juego arenas de 2 contra 2 y me lo voy a configurar sólo para 2, este addon muestra un montón de información útil, se configura prácticamente todo lo que se ve y aparte tiene una utilidad que es la de los clics que es muy muy buena, para configurarlo hay que entrar al menú que es con barra Gladius a palo seco, vale, con el UI también, a lo primero, lock frame, para dejarlo parado y ya no lo podamos arrastrar, porque en mitad de la arena podemos moverlo en muchos sitios sin querer, después de eso vamos a ir a perfiles y vamos a ponerle por default, vamos a configurar por default por defecto para que se nos haga para todos igual, pues si no tendremos que en cada queco que entremos lo tendremos que configurar, vale, bueno general volvemos, lock frame, el background que es lo negro, ahí lo veis, yo lo pongo ajustico, el margen entre los nombres, yo lo ajusto ahí, para que me ocupe lo mínimo, y aquí podéis elegir la fuente de texto, abajo del todo en general, yo pongo la porquí que es la que tengo modificada con mi fuente de texto, y el tamaño se lo va a bajar un poquito, demasiado poquito, ahora salía más o menos igual, bueno, luego esto también está bastante bien, lo de anuncios, esto se lo bajo, aquí dirá por donde nosotros le configuremos, cuando el objetivo tiene la vida baja, al menos del 20%, aparecen nuevos enemigos como rogues y tal, está intentando resucitar, utiliza el trinque, se pone a beber, tiene la vida por debajo de lo que le hemos marcado aquí, por party o lo que queráis, por 6, incluso funciona con algunos addons, como el mix scrolling combat test, que es uno de los que tengo yo, ahora luego las auras, esto es para ver los buffos que tienen puestos, esto no lo llevo yo, esto lo quito, cashbar es para decirle de que forma lo queremos, de que colorim, para hacerlo bonito, va como la mayoría, los iconos de clase, a los clics los dejo para el final, este es muy útil también, que es para que nos diga el dismissing return, como sabéis en pvp, no podemos tener a un tío enfear toda la vida, o en oveja, o desarmado, aquí nos va diciendo, como veis, después de tirarle el primer desarmar, el siguiente dura la mitad, sale aquí, dura la mitad, si no está el iconito de desarmar, es que le va a durar todo, igual con la oveja, le dura un cuarto, así con todo, y el siguiente va a ser inmune, sale aquí hasta con un relojito y todo, esto es muy útil, esto me lo dejo, que me viene muy bien, luego lo de los dispels, esto me lo tengo quitado, el dispel tiene muy poco cooldown, ya no lo hago casi, caso a lo del trinket por ahora, empezando con las arenas, y no me da para estar mirándolo todo, ahora las barras de vida, para cambiar los colorines, y tal, esto es el highlight, es la luz, que se pone cuando pongo el ratón encima, layout, esto lo desactivo, esto es para meterle cosas, herramientas, son widgets, herramientas extras, que te puedo bajar el código y meterlo, que te avisa, por ejemplo, cuando le quedan 10 segundos para el cubito, y cosas así, aquí, a powerbar, es el mana y eso, tags, aquí, en general se me ha olvidado, a alargarlo un poco, para que no se me chafe el texto, ningún texto con otro, el target bar, esto ya, esto es para que muestre el target del target, y esas cosas, eso, en dos contra dos se nota, en seguida a quienes están targeteando, al timer, para utilizar el omnicc, si lo tenéis, para que salgan los números más bonitos, lo del trinket, que esto sí que, creo que es bastante útil, bueno, luego los dos perfiles, que lo primero que he hecho ha sido poner perfil por defecto, para que todo el mundo se me configure igual a todos mis personajes, aquí, y ahora viene lo interesante, lo de clicks, esto lo voy a borrar, viene por defecto, con esto lo que podemos hacer, le voy a decir, que cuando haga clic derecho, sin apretar el alt y sin nada, o sea, da igual, clic derecho, lo añado, le digo que, en la acción, lance la habilidad, le pongo miedo, a esto lo que va a hacer, cuando la arena le haga clic derecho a cualquiera de los dos, sin cambiarme el target, le lanzará el miedo, vale, eso es muy, muy útil, sobre todo al principio, vale, luego, también se puede, aparte de, con modificadores, el botón derecho más el alto y tal, se le puede decir, botón 4, el 5 del ratón, el del medio, yo lo uso, lo voy a decir, que, cuando, lance la spell de, de ad coil, espiral mortal, da igual las mayúsculas y las minúsculas, cuando le dé al botón del medio, le lanzaré la espiral mortal, aquí en el frame este, vale, y esto es, viene muy bien, la verdad, puedes hacer focus, puedes ponerle macro, si quieres, así, no modifico lo mío, va a hacerlo objetivo, va a hacerlo enfoque, vale, lo de la macro puede venir muy bien, para ciertas cosas, si tenéis, podéis hacer una macro para hacer CC, si simplemente ir haciéndole clics, vale, con el cast sequest, y puede venir muy, muy bien esto, la verdad, bueno, viene muy bien, ya lo digo, más cuando estáis aprendiendo, empezando con las arenas, bueno, una vez tenemos ya todo configurado, esto lo cerramos, y hacemos, barra, live, use, hide, para que no esté ahí toda la vida molestándonos, ahora ya solo se nos mostrará cuando entremos en arenas, nada, espero que el lado nos sirva, el vídeo os guste, y mañana más, hasta mañana.